Jóvenes a la Obra Jóvenes entre 15 y 29 años de edad recibirán una serie de capacitaciones para desarrollar sus habilidades. Jóvenes darse un empleo, un autoempleo que les permita igualmente elevar su nivel de vida. Programa cursos que apuntan a que los jóvenes obtengan oficios según la dinámica laboral del país. En este momento, por ejemplo, ponemos énfasis en el ámbito de la construcción, que es uno de los sectores más dinámicos del país. En el ámbito del comercio, que es otro sector que crece mucho, sobre todo por el crecimiento de los malls y de los centros o de los supermercados. También en el ámbito relacionado con hotelería y turismo, otro sector muy importante que es el sector de confecciones. Tenemos también 1.500 vacantes para capacitación y emprendimiento. Acceder al programa Jóvenes a la Obra es muy sencillo. El joven tiene que apersonarse a las oficinas del Ministerio de Trabajo portando únicamente su DNI y un recibo de luz o de agua que nos permita simplemente identificarlo como persona e identificar su lugar de residencia. Algunos otros jóvenes, sin embargo, podrían no tener recibo de luz o agua porque viven en un asentamiento humano. En este último caso les pedimos una constancia de posesión o constancia de la vivienda en la cual ellos actualmente residen. Hasta la fecha, unos 20.000 jóvenes ya fueron capacitados gracias al programa social y se espera hasta fin de año llegar a la cifra de 30.000 capacitados.